No te puedo aguantar No te puedo aguantar Puedes cambiar como tú, con las chamacas, bailando a mis amigos, Roqueando junto con ellos si quisiera ver, pero ahorita en solo el ver se comete Y no puedo abrir, te voy a poner, te digo presumida, presumida, presumida Cuando me quita la mano, ¿qué tal? Cuando me quita la mano, ¿qué tal? No sé cómo le quieres, pero tú puedes llegar, ¿qué que soy tu burla? Me van a cortar, son alegando, no entiendas ni que hay que banquetes Pero sin ver, no puedo ni comer, todos hablando de hombres, ilustres, De mis pequeñones, anda, jamás Pané, ápica, 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 ápica Menos que desolvidas, nunca puedo abrir, te voy a poner, no entiendas ni que hay que hablar, El amor que Tú sin calle ni sin paisano vives feliz Y que yo solo quiero bailar rojando con las llamadas Bailando a mis amigos rockeando Junto con ellos yo quisiera ver Pero ni tan solo el bar te convence De un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 Resumida Ni afetada, ni consentida Te llamo Resumida